Chelo, Chelo, llama a Aitana, por favor, para una cura. Por lo menos nos habrá escapado, ¿no? Pues mira, ¿no? Ha habido suerte. Apareció el día, así le bloqueó el paso. En coche, claro, no vayas a creer que corría más que yo. Hola. Ay, Aitana, qué casualidad, ¿no? Sí. ¿Pues conocéis? Sí, nos presentó ayer mi madre. Nacho, ¿no? Sí, sí. Bueno, si entonces hay confianza, voy a mirar mi agenda con Chelo. Tengo un lío entre la consulta y el hospital. Sí, vete tranquilo, yo me encargo. A ver. ¿Te lo has hecho, Néstor, de servicio? Sí, corriendo detrás de un yonki de aquí del barrio que suele dar tirones a las mujeres mayores. Vamos, que no soy la primera la que arrastra por el suelo. Menos mal que mi madre trabaja en oficinas. Me da miedo pensar en lo que podría pasarle patrullando por ahí. No, pero esto no es nada. Aunque sí, la calle tiene sus riesgos, pero yo la prefiero mil veces, ¿eh? No sé, me gusta la acción, es lo que hay. A ver. Disculpa si te ha dado daño, ¿eh? No, no te preocupes, sí, solo que escueche un poquito. Ya. Estarás acostumbrada. Que va, tampoco te creas que esto ocurre muy a menudo. En situaciones peores sí que me he visto, ¿eh? Sí. ¿Te han disparado alguna vez? Perdona, pura curiosidad. Supongo que no es tu tema preferido. No, no, tranquila. Pues mira, he tenido suerte y no. Todavía no me han herido de bala. Pero sí que una vez estuve envuelta en una pelea muy dura. Y casi que no lo cuento. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si no es mucho preguntar. No. Unos seguratas de una discoteca. Una mafia. Me agarraron entre cuatro, me dieron una paliza súper dura, me quedé en coma y cuando me desperté había perdido la vista. Qué horror, ¿no? Mucho. Tuve que someterme a una operación muy, muy delicada. Pero bueno, al final todo salió bien. Fueron unos días muy duros. Y aún así sigues prefiriendo el trabajo de calle. Pues sí. Llámame masoquista.